no entiendo por qué estoy jugando al fifa de la play boludo para hoy se puede saber cómo será el monte de comandos voy a cerrar el monte de comandos para el monte de comandos no sé por qué no tiene sonido guacho tengo el FIFA 93 no, esto que es se me puso el cuas rico algo no está mal con X Messi, mira X no, Griezmann ya, me la viste a mí te confutiste oh my god ay, ay, ay ¿cómo tajo? no, no, esto es automático ¿ves? ahí solo es mira, toca X X se le ha pasado a tu jugador con X no se las pase si lo estoy marcando ahí sí te puede cosa ay, no, Dios que esto no es pero tranquila, yo estoy jugando tranquilo no, yo que juegue fuerte yo te voy a atacar que quiere jugar fuerte si no sé ay, no, 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 no no, no, no no, para hacer dos no, 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 no ¿ves? ¿cómo voy? ahí va ¿cómo existía eso? ay, madre que se va ay, que monudo de sos ahí Molina, ¿qué haces? no 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 por cada gol que meta te tienen que sacar una prenda dale esto me trae viejo recuerdo fórmeme que Lionel, Andrés, Messi junto al Fideo y María en la zona de creación ¡oh! ¡ay, no, my God! dale, huevo, muña ¡no! ¡no, no, no! buena esa, eh la dagas ay, no, por favor ay, no, por favor no rebasa al defensor ¡Embape! ay, ay ¡vamos, Messi! ¡vamos, Messi! ay, no, no, no ¡ay, no, no, no! ¡Embape! estuvo atendida por hueco ¡ah, pero son malísimos vos! ¡Dembele! ¡como el otro lado! ¡estoy dejando jugar! ¿y hay que tener un gol? la abona va con un defensa y será saque de esquina no, decía a veces que soy malísimo ¡ya está! ¡jajajaja! ¿para dónde vas, querido? ¿para dónde vas? ¡allá va la pelota buscando alguien que la remete! ¡ay! ¡ay, boludo! ¡qué malísimos que sos! ¡por favor! ¡ay, no! hacen correr al rival mientras buscan algún hueco ¡ay, no, no! pueden adelantar a su equipo ¡ah! ¡acá taja el lío, guay! ¡qué gran córner ha sacado el principito Griezmann! ¡ah! han sido contundente que han sacado a córner pero ahora ¡cuidado! ¡acá taja el lío, guay! ¡qué va a ver! ¡chueve! ¡qué vea re mal, va a ver! ¡ah! ¡ah! ¡facentina, 1, francia, 2! ¡qué va a ver! ¡qué va a ver! ¡no, no, no! Por favor, quiero entrar al arco Quiero entrar al arco Pop, te suenan 50 minutos Que gully marica ¿Cómo es golpe al arco? Con círculo Golpe al arco Mira, se metió una piña al arco La apisonadora Kremann no tiene freno Esa la suele meter Kremann Maradón de mérito de Emiliano Martínez Giro Gol, 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 gol Y con este gol se ponen dos por encima del marcador Se hacen quitar un Edith Se hace que viva este Edith Te regalaste Torda Golazo fue ese A ver Edith Pero mi chico no la acompaña Baje Basta Que pago del cancerbero Buen saque Cuero a Daria Bloquea bien ¡Ah! Volvemos, volvemos, volvemos Antón Griezmann Gol Vamos Vamos a Argentina, vale Dejé de pasármela a mí Pero Ay, creo que Alba Y providencialmente desvío el tiro Le ha faltado el canto de un duro para anotar ¡Alba! 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 ¡Fuera, no me lo puedo explicar! ¡Será que no quería campo! ¡Para! ¡Quiero, quiero, quiero ir al arco! ¡Está bien! ¡Puede haber peligro! ¡Listo! ¡Anda al arco! ¡Con X! Pero tratá de apuntar a quién se la pasás A vos, pasás a la autora Martínez ¡Pero no viene conmigo! Y no, pues se la tenés que pasar Ahí está adelantado Con seguridad Si la agarraba Vos con el... Vos con el... Con esta... Con este... Con este... Rodita vos apuntás el pase ¿Ves? Con este rodita Con este No duda un instante Mirá, ¿ves? Eso, ahí va Yo no te voy a molestar Para, para Quiero que vaya Messi hasta el arco Vamos, está bien Que vaya Se la sacaste a Messi Ahí está Messi Eso Ahí está Messi A Messi era ¿No era Messi? Parece mentira Que no hayan conseguido materializar Increíble Es que lo tenían todo Toma Toma Uy, vale Suena el silbato Y nos vamos al descanso No, no podemos dar besos Ay, ¿por qué no? Somos rivales Me gustan mis rivales Dale, dale, toma Te lo voy a dar otra vez Toma ¿Un otro poco? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí Dásela a Messi No No, no me irá Pero, pero, ¿para qué haces? Está yendo tu arco Ah Es que está el arco ahí No, no No Ahí, eso Parece raro que la diga Ahí, ese de Paul Bien, ese es el Autor Martínez Corre, dale Yo no te voy a molestar Dale Ahí, círculo ¡Gol! Un golazo Lo metiste ¿Está contenta? Volvemos a ver el gol En esta repetición Un golazo Golazo Vamos que se pueda Argentina, eh Vamos que se puede ¿Cómo se saca? Ah, vos lo tenés que sacar X Vale, tratá de sacármela Con círculo Supongo Yo cuando la tengo Vos Supongo que la tengo Te acercás y tocás círculo Y cuadra Vos si tocás cuadrado Te tirás al piso Mira, toca cuadrado Mira, toca cuadrado ¿Ves que te tirás al piso? Pero te pueden molestar Por eso Dale, sacámela Objetivo ahora Es sacármela Sacámela Bien Pero ahí la perdiste O sea, es todo lo que hiciste Es el pedo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sacámela, dale Este tío es un brujo Espectacular Joder, espectacular Dale, sacámela Hola Bien Bien Ahora que la tenés tranquila La pedí al arco Dale, anda Anda al arco Anda al arco Pasás a la Messi Ahí está, solo Pasás a la Messi Pero a Messi, no a mí Y si vos estabas en ahí Dale, sacámela otra vez ¡Mbappé! ¡No fue! El árbitro nos pide De la ventaja para Francia Y con el arco Es muy difícil que me la saque ¡Ay! Dale, sacámela ¡No fue! ¡Mbappé está donde más le gusta! ¡Sácamela! ¡No fue! ¡No fue vos, esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Juez! ¡Me fue! ¡Me fue el pie! ¡Nah! Dale, sacámela ¡Mbappé! Bien Pero mi equipo no va Es más boludo Pero no va a ir todo el equipo A sacarte la pelota Si no, como que Es muy fácil No, no va a ir todo el equipo Ahí solamente uno ¿Ves, sacámela? Dale 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 Y me muevo Mirá, no me muevo Bien, dale Con Messi Sola Sola con Messi La botana Martínez Dale, andale al cop Ahí va Messi otra vez Ah, no Ah, no Ah, no Vale Vale Dale Dale Sola Sola X X Ahí Dale Cuidada, tranquila La tenés bola, pelota No llego que lo veas acá Círculo ¡Uh! ¡Pegar el Chosti! Se te iba en la contra ahora Frenala, eh Se te iba en la contra ¡Ay, no, pelota! Se te iba en la contra ¿Cómo? Se te iba en la contra Frenala ¡Bien! ¡Uh! ¡Muy bien esa! Dale, no Cuá Otamendi Y pierde ahí fuera No, no, no Está No, no, no A ver si va a dar una espalda en la zaga Andor Griezmann La toca para Mbappé ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Sácamela, dale! ¡Bien! ¡Eh, va a ver! ¡Ahí la tenemos! Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Ahora te la doy Bueno A ver, vamos ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Strip FIFA! ¡Ah! Sola, la Autora Martínez Con tirángulo se ha pasado a Messi Bien, sola Anda, anda, anda Yo no te lo voy a sacar, dale, te estoy sacando los jugadores Dale, círculo Pero sí, círculo Dale, otra vez Dale Yo no te lo voy a dar fácil Sácamela Como está, dale Amarilla Dale, sácamela Sácamela Bien, dale Sola, tranquila Ahí, eso, corre ahora Ahora corre para adelante y toca círculo Dale, está sola, círculo Va solo el jugador automáticamente Yo no se la quise sacar Dale Sácamela Estás aprendiendo, dale Dale Bien, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, pero no se sumó bálico No, no se para Dale, sácamela Ahí va, dale Dale, dale, dale Círculo Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila No sé que me hiciste hacer Trabajé X No No sé Dale ¿Cuadrado? Sí ¿Cuadrado, cuadrado? Círculo Bien Vale, más bien, dale Círcuadrado Y círculo Ahí, círculo Dale, sácamela Círculo Dale Círculo ¡Gol! 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 Gracias, hijos Gracias ¿Te costó? Ay, Dios Te asustaste un poco Dale ¿Como gato panza arriba? Sigue perdido En toda la cara Con ese gol inesperado Atención Que han conseguido remontar El partido Hasta empatón Le ha conseguido espacio ¡Girut! ¡Magnífico el corte! ¡Bien! Ese despeje ¿Dónde lo aprendiste eso? Ya solo queda un minuto Para el descuento ¡Ah! ¡Dembele! Recibe Chomeny La mueve para Dembele de nuevo ¡Rapido! Dale, vine a buscar Maran controla el cuero Miren, miren Ya preparan otro ataque Quieren ganar a toda costa ¡Dembele! ¡Me estoy revoluñando! ¡Girut! ¡Ya! ¡Ya terminaste! ¡Ya terminaste! ¡Sin decantarse En favor de nadie! ¿Vienen los penales? ¿Vienen los penales? Puede ser Y arranca el partido Podemos ir clásicos Gol de oro Penales 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 Penales? Vale Ah, pará Vos estás re re coso Era mí Vos haces esto Mirá El primero Mirá Yo aunque vos A Messi lo pondría Acá Porque vos no sabés patear penales Mejor que aprendas con estos dos Y después lo mejor lo tenés acá Porque si no Vos tenés a la mejor pateadora Al principio Y no sabés patear Escucha Vos tenés que atajar Si vos tenés que atajar ¡Ay no me muero! ¡Me soy automático! No, dale Tenés que atajar ¿Y cómo lo hago? Y vos Si vos pensás que va para allá Te tirás para allá Ah, ¿y tengo que apretar X o algo así? No Uy, pero ah, te disparó solo ¡Solo disparó! ¡No! Bueno, ahora vos, dale Dale Con círculo le pegás Eso es Penalty bien tirado Gol marcado Te dejaste Si Sos malo La acción al fondo de la red Gastable para arrepentirse Dale Al igual podés ¿Y cómo apunto? Hay que pegarle cuando está en verde Si vos veas cuando está rojo Se va para afuera ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Bien! Vos ya habías platicado antes No me deliré tampoco Ay no Golazo de grias Golazo de grias Dale 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 ¿Vos estás apuntando? Le llega el momento de lanzar el penalti Cuando sos buena sos buena mi amor Ok Ok ¡Vamos! ¡Uuuh! Pero reacciona re tarde esto Dale, dale Dale Oh, a mí ¡Penalti! ¡Emape! ¡Para! 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 ¡Vos no me enseñaste a... ¡Emape! 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 ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Te faltó uno, boludo! ¡Te faltó uno! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Se redondo! ¡Muy bien! ¡Ganaste! ¿Me ganaste? ¿Ganaste el mundial? ¡Gané el mundial! ¡Mis puntos! Dice la gente. Todo el mundo apostó por mí que yo iba a ganar. Porque ellos cuando arrancó el partido hicieron una predicción de quién iba a ganar, si vos o yo. Y ellos ponen sus puntos. Es que gente es muy buena. ¡Robo, robo! ¡Completo robo! ¡No, amigo! ¡Nunca dudé de mil! ¡Gracias! Gracias a los que me siguieron desde el primer día. Eso. La pelea está en el final. La pelea está en el final. Fue duro, pero... Pero la gloria es eterna. Muy bien. Te felicito. La verdad, una gran contrincante. Lo di todo en cada jugada, en cada partido. La verdad que arrancamos con la ventaja 2 a 0. Nos confiamos. Nos vino el 2 a 2. Y la verdad que no pudimos ver los penales. Cuando se lo atajamos Messi, vimos ahí la posible victoria. Pero, nada. Lamentablemente Mbappé se confió. Tiró ahí, tiró al medio un globito. Y perdimos. ¡Victoria, Milly! ¡Uh! Ok, bueno. 11 y 20 son. ¡Qué tarde, por favor! Sí, está bien. Bueno, gente. Vamos a raidiar. Ya terminó todo. Vamos a cortar acá. Vamos a cerrar esto. IRL, Timba, juegos. No se pueden quejar el día de hoy, eh. Cinco horas de stream. No se pueden quejar, loco. No se pueden quejar. Vamos a raidiar. Primero que nada, quiero agradecer a toda la gente ahí que bancó el stream. De verdad. Muchas gracias a toda la gente que bancó el stream. Espero que les haya gustado. Como les dije acá, ahora en Buenos Aires. Yo ahora, bueno, no vamos a sacar en Buenos Aires bastante tiempo. Así que si viene mucho, hierro elegí. Si vienen muchos juegos. Si vienen muchas reacciones. Que hace bastante no reacciono. Timba. Así que si viene mucho contenido. Les agradezco que hayan bancado el stream. Espero que les guste. Todo lo que se viene. Vamos a raidiar. No se quien está. Estoy mirando. A ver. Al pabellón. Uy. Al pabellón. Vamos a raidiar al pabellón. Ah, todo solo Facu. Vamos a raidiar a... A Fausto. Vamos a raidiar. Vamos a raidiar a Fausto. Ese es tu amigo, tu compañero del colegio. Si, este es Fausto. Vamos a raidiar a Fausto. No, a Harry y Alex, amigo. Harry y Alex es... Ah, ya cortó. Justo. Se perdió el raid. Eh... Vamos a raidiar a... Ay, no sé. Ya. Seguirá loco. Vamos a raidiar a Fausto. Bueno, gente. Vamos a raidiar. Gracias por ver acá el stream de hoy. Los amo. Dole Vicente. Vale. Ay, no, bueno. Dale. Chao, gente. Los amo. Eh... Raidié? No aparece el raid. Se raidió? No aparece el raid, boludo. ¿Cómo no aparece el raid? El canal desactivó los raids. Es un chupapija, boludo. Bueno, gente. Ahora sí creo que... Ahí está. Buenas noches. Buen domingo. Que mañana empiece... Hoy es domingo? Sí, mañana es lunes. Ok. Mirá esta. Wow. Bueno, gente. Los amo. Gracias por ver el stream de hoy. Y los quiero. Espai. Gracias.